Hola, te quiero contar una cosa bacana, una oportunidad de emprendimiento súper chévere que no requiere de experiencia, no requiere de estudios, ni de títulos, ni de inversión de capital a riesgo. Y algo muy importante, lo puedes hacer a tiempo parcial. Te voy a contar entonces, ven conmigo al tablero para poderme explicar mejor. Se trata de un sistema de consumo inteligente, un sistema de consumo inteligente que en última se trata de expandir una especie de membresía de un supermercado digital a nivel local, a nivel nacional e incluso a nivel internacional que puedes expandir a más de 100 países y territorios. Bien, podríamos resumir este proyecto como un sistema, porque realmente más que un negocio es un sistema de negocio. Y un sistema de negocio es un modelo de empresa que una vez construido y consolidado, un día puede facturar, puede operar y puede expandirse en tu presencia o en tu ausencia e incluso más allá de tu existencia. Bien, este sistema de negocio tiene algo muy particular y es que lo puede desarrollar incluso 100% virtual. Puede desarrollarse 100% de manera no presencial. Eso es algo completamente fabuloso porque permite que la persona pueda desarrollar la actividad que viene ejecutando, pueda desarrollar su trabajo, pueda seguir con su negocio convencional o con su actividad académica si está estudiando y a la vez puede desarrollar este proyecto de negocio. Bien, entonces podríamos hablar de qué se trata de un supermercado virtual. Y este supermercado virtual está liderado por un consorcio empresarial, digámoslo así, por un holding empresarial multinacional radicado en los Estados Unidos con más de 80 años de historia y en el caso particular de Colombia tiene 24 años a la fecha de hoy. Entonces, este sistema de consumo inteligente que está respaldado, digámoslo así, que lo podemos simplificar, condensar en este supermercado virtual, está compuesto por varias líneas de productos. Productos que todo el mundo usa desde que se levanta hasta que se acuesta. Productos de consumo masivo y reposición permanente. Productos que son de alta rotación, menos ropa y comida. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos productos, por ejemplo, de higiene bucal o cuidadoral, productos de cuidado del cabello o tratamientos capilares. Tenemos productos de aseo de la casa, limpieza y lavandería y desinfección. Tenemos productos de batería de cocina, bebidas energéticas, productos de belleza, cuidado facial y maquillaje. Tenemos productos de cuidado personal y suplementos nutricionales de origen orgánico, sin saborizante ni preservativo ni colorantes artificiales. Es un portafolio de productos que son amigables con el medio ambiente. Ese es un aspecto muy importante. Aquí tenemos aproximadamente, para el caso de Colombia y varios países de Latinoamérica, cerca de 200 referencias de productos. Normalmente, en la cadena de distribución de la era industrial, la fabricación representa aproximadamente el 30% del valor del producto y la intermediación y la publicidad el 70%. ¿Quién paga el 100% del producto? El consumidor final. Bien. Entonces, este consorcio empresarial lo que decidió hacer fue omitir publicidad, como tengo comentando, y omitir intermediarios. ¿Qué hizo a cambio? Algo simple, pero contundente. Decidieron unirse todas estas marcas y líneas de productos en un sitio único de comercio electrónico. O también podemos decir que se congregan todas estas marcas en un sitio web empresarial. Y el dinero, ojo, que no va ni a publicidad y que tampoco va ni a intermediarios, ese dinero lo han dispuesto para que personas como tú y como yo, si queremos hacer un negocio, le echemos mano a este dinero. ¿Pero haciendo qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Precisamente, vamos a hacer el papel de la publicidad y el papel de la intermediación. ¿A través de qué? A través de nuestras relaciones interpersonales. Y como nuestras relaciones interpersonales son portátiles, el proyecto lo podemos hacer en cualquier momento y lugar. Es decir, el proyecto empresarial viaja con nosotros. Es algo completamente repotente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la mecánica del asunto? ¿Cuál es el rodaje? Bien. Si tú quieres hacer el proyecto, o algo que obviamente te recomiendo, es preciso que adquieras o que compres una especie de membresía que se traduce en una oficina virtual, en una oficina virtual que va a estar ubicada en el sitio web empresarial. Abierta tu oficina virtual, vas a hacer fundamentalmente dos cosas básicas. Para poderte ganar este dinero, vas a hacer dos cosas básicas. Número uno, consumir. Algo muy sencillo. En vez de hacer mercado donde lo vienes haciendo, vas a hacer mercado de tu propio supermercado virtual. Beneficios. Vas a comprar productos de calidad excelsa, reitero, amigables con el medio ambiente, productos que tienen garantía de satisfacción y vas a comprar hasta con un 30% de descuento. Vas a comprar a precio distribuidor y te van a dar puntos por la compra. ¿Cómo así puntos? Sí. Cada uno de estos productos tiene un precio individual y según el precio son los puntos. Las compras son completamente opcionales. Tú compras lo que quieras, cuando quieras, según tu necesidad. No hay obligaciones de compra para mantener activa tu membresía. Ahora, también los productos si quieres los puedes recomendar y tener una clientela a tu alrededor y así ganar dinero rápido. ¿Cuánto es un dinero rápido? Pues podemos estar hablando de aproximadamente 500 mil o un millón de pesos. Es decir, podríamos hablar de, por qué no, 100, 300 dólares al mes. Solamente en el negocio minorista, que es el consumo y la recomendación. Ok. Lo segundo es expandir. Expandir. Ahora, ¿pero expandir qué? Expandir esta forma de consumir. Entonces, tú, abres tu oficina virtual, consumes de tu negocio. Eso es ser un consumidor inteligente. ¿Por qué consumidor inteligente? Más económico, mayor calidad, ayudando a conservar el medio ambiente, pero lo más importante, que tú a partir de allí puedes hacer un negocio. A propósito de negocio, consultando a uno de los expertos a nivel global en este tema, dice que la persona que hace mercado en el sistema de distribución clásico de la era industrial, hacer mercado allí, dice él, es como vivir en arriendo. Porque después de 10 años, 20 años, 30 o 40 años de mercado, algo que igual, hagas o no hagas este negocio, va a ser de por vida, dice él que es como vivir en arriendo porque nunca vas a tener nada propio. Lo único propio es el mercado de la quincena o el mercado del mes o el mercado de la semana. Pero que hacer mercado en un sistema de consumo inteligente y replicarlo de manera indefinida va a hacer que en unos años, en un mediano y en un largo plazo, tú puedas crear un activo productivo que te va a generar un ingreso pasivo. Entonces, dice, yo prefiero no vivir en arriendo toda la vida, sino un día ser propietario de mi vivienda e incluso poder alquilar y generar un ingreso continuo o un flujo de efectivo permanente mes a mes. Ok, entonces, dice que expandir es replicar de manera indefinida esta forma de consumir, es interconectar a más personas para que hagan lo mismo que tú. Queda lo mismo, consumir de su negocio y recomendar e interconectar a otros para que hagan lo propio. ¿Y qué es lo propio? Consumir los productos y recomendar y conectar a otros y así sucesivamente. De esta manera, entonces, tú empiezas, como diríamos coloquialmente, a regar la bola y vas a conectar más personas que a su vez conectan a otras, que conectan a otras, que conectan a otras, que conectan a otras. Y vas a crear una especie de nube de negocios unipersonales en Internet. Vas a crear, también le podemos llamar una red de distribución interactiva, una comunidad de consumidores inteligentes, una organización. Bien, cada vez que una persona de estas la haya afiliado tú o la haya afiliado otro, no importa, pero que cada vez una persona de estas consuma, le dan puntos a ellos y los mismos puntos te los suman a ti. De bien adelante, a lo ancho y a lo largo, cada vez que alguien consuma o facture puntos para ellos y puntos para ti, los mismos puntos. ¿Y por qué los mismos puntos? Porque el sistema entiende que esta persona, si tú no la conozcas, así no está en tu ciudad ni en tu país, consume, es porque esa persona un día ingresó a tu red porque tú a su vez un día decidiste crearla. Y se empezó a expandir más allá incluso de tu control. O sea que el sistema entiende que él está aquí porque tú un día decidiste estar ahí y empezar a crear esa organización. Ahora, si es factible que personas se conecten después de ti, que se han conectado seis meses, un año después de ti en tu organización y empiecen a ganar más dinero que tú y te un negocio más grande, así hagan parte de tu misma organización, es factible. Y eso es muy importante porque recuerda que este es un modelo de empresa. Y en un modelo de empresa no pagan ni por posición ni pagan por antigüedad, pagan por producción. Bien, pero eso es fantástico porque eso consolida a su vez tu negocio, así tengas personas que ganen más que tú. Eso es buenísimo. Bien, o sea que expandir también te da puntos. Al final del mes se hace un cierre o corte y el sistema, el sistema de negocio tiene un software especializado que corre, digámoslo así, corre la facturación, corre ese puntaje con base en una fórmula matemática, determina cuánto te ganas. Porque los puntos, fruto de tus consumos personales, fruto de los consumos de tus clientes y fruto de los consumos grupales, se suman a fin de mes. Y esa sumatoria de puntos con base en una tabla de bonificación, con base en un plan de ventas y mercadeo, con base en un sistema de compensación y gracias a que el software corre todo eso, te los cambian por dinero. En síntesis, a mayor volumen facturado en tu organización, en tu equipo o en tu red, van a haber más puntos y a más puntos más dinero. Entonces, algo muy importante, algo muy importante y es ponerle visión. Porque muchas personas no entran a este proyecto porque no le ponen visión, porque solamente ven con los ojos, no ven con la mente y con el corazón, no ven más allá de lo que sus ojos les muestran, no ven más allá de sus narices. Entonces, creen que es un negocio de consumo de venta de productos. ¿Cómo reducen, a su mínima expresión, un potencial de proyecto como es este? Entonces, una gran industria que factura alrededor de 200 billones de dólares al año en más de 150 países del mundo. Es un negocio que tú puedes expandir a nivel local, a nivel internacional, sin tener capital a riesgo, sin montar locales, sin tener empleados, sin tener equipos, sin meterte con asuntos legales. Entonces, es un modelo de negocio realmente de vanguardia que lo puedes hacer completamente digital, que no requiere experiencia como te decía en un comienzo, que no requiere formación académica específica, que no requiere pagar consultoría porque la consultoría ya está. La persona que te invita y la persona que lidera a quien te invita constituye algo que se llama tu equipo de apoyo o tu línea de auspicio. Y esa línea de patrocinio está dispuesta a orientarte, acompañarte, asesorarte y empoderarte para que tengas éxito. Es decir, sinceramente en el ámbito de los negocios no sé qué le puedes pedir más a la vida que una oportunidad de ésta tan abierta, incluyente y democrática, que está perfectamente a tu alcance, al alcance de quien se lo proponga, porque no te exige hoja de vida, reitero, ni estudio, ni capital. Ni siquiera tiempo completo, sino tiempo parcial. Pero está en tus manos poderle poner a esa visión. Y la visión la podríamos condensar en que vas a crear a futuro un activo productivo. Esta comunidad, como bien lo señala el reconocido autor multimillonario, inversionista y empresario, Robert Kiyosaki, su libro El Negocio del Siglo XXI, dice, la red de negocios que crea el network, el empresario, el network marketing, es un activo, se convierte en un activo. El activo es la misma red, porque un día va a facturar contigo o sin ti. Un día va a generar dividendos, va a generar dinero, estés presente o estés ausente, independientemente de tu esfuerzo. O sea, que eso es algo repotente y gracias a Dios y gracias a esta oportunidad y a mis mentores, mi esposa y yo, tengo la posibilidad, tengo un deseo importante por este negocio. Y desde hace más de 10 años, yo vivo de este negocio y me ha dado la flexibilidad de poder una época estar viajando, otra época estar con mis padres, otra época estar escribiendo y mi negocio tiene un ingreso que sigue fluyendo. Es importante poner esa visión, porque lo contrario es muy difícil que realmente aprecies ese cascajasazo de hielo que está debajo de esa punta del iceberg. La gente dice, la punta del iceberg, rejuzga al negocio, lo juzga con opinión o con creencias erradas o personas que no tienen mayor idea y que hablan con la seguridad y la ignorancia y entonces se limitan y se pierden de la posibilidad de ver este negocio en su verdadera dimensión. Para terminar, este plan de negocio está ligado con un programa educativo poderoso para formar empresarios. Un programa educativo que lo puede seguir 100% virtual, aunque también hay eventos presenciales a los cuales se puede desconectar y que son fabulosos por la atmósfera que se vive, con la energía en la que uno se impregna y por el tipo de relaciones que uno puede mantener allí. El programa educativo está diseñado para formar mentalidad empresarial y para desarrollar habilidades de liderazgo muy importantes para tener éxito a gran escala en este modelo de negocio. Entonces, en síntesis, este es un modelo de negocio de la nueva economía, también se llaman economía digital, un negocio de economía social, un negocio de vanguardia, es una gran mega tendencia, que un día puedes tener un ingreso pasivo que nunca requiera de tu presencia y lo que es algo poderoso y es que te permite dejar un legado, te permite trascender para que un día, así tú no estés en este mundo, hayas dejado algo positivo en la gente, algo que permite impactar y agregar valor a la vida de miles y, por qué no, millones de personas. Esto es más poderoso que dejar una herencia. Recordemos que una herencia es dejarle algo a alguien, pero un legado es dejar algo o mucho en alguien. Bendiciones para todos.